Que en el mes de diciembre, como miembro de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, públicamente hice un llamado de atención y evidencié lo que estaba pasando en Federico Lleves. Estaba el Superintendente Nacional de Salud, estaba el Ministro de Salud en esa época el doctor Mauricio Santamaría. Estaban delegados de las CREES y todos los representantes de la Comisión. Y en ese momento advertí, y lo dije claramente, que íbamos a hacer un seguimiento y que si había algún deceso, algún caso fatal, sería responsabilidad de las autoridades por no tomar medidas inmediatas. Qué tristeza que hay que decir hoy, que mire lo que más conozco de hoy. Quiero que inmediatamente de esto se dé curso. Porque de nada sirve, qué bueno hubiera sido que el presidente Juan Manuel Sánchez hubiera venido hoy a este foro a recibir la rendición de cuentas de la cartera en la Secretaría de la Salud. Porque con esta reunión, me he beneficiado a la cartera. Esto es insinuidad, como congresistas, de tener que enterarse que ya hay muertos, porque no se han prestado medidas y no se han tomado acciones para que las cuentas ocurren. Es increíble que esto pase. El gobierno nacional, el presidente Juan Manuel Sánchez, acabó también de hacer un anuncio que se creaba la agencia para la defensa del Estado. Muy a propósito de todos los procesos judiciales que se inician en contra el Estado. Pero de qué sirve crear una agencia del Estado para defender los intereses del Estado cuando por estas cosas que están pasando, por estas cosas, seguramente que el Estado repone la responsabilidad por falla de interés. Quiero aquí decirle a la Superintendencia Nacional de Salud. De nada, si el gobierno no está apoyando nada al gobierno nacional con estas estrategias. Sabe que el gobierno nacional, el ministro de Hacienda, el presupuesto no alcanza, el presupuesto general de la nación y el rubro presupuestal que se está asignando para defender los intereses del Estado es insuficiente. Y va a seguir siendo insuficiente, pero cómo no, si es que no es tan actual. Y yo de verdad siento una indignación y dolorosa colombiana de Vélez. Y de escuchar eso. Y por eso también, qué bueno era así, que de verdad, la ministra ya cabría la cuenta de la rendición de cuentas. Porque lo que en esta mañana hemos escuchado es lo que está pasando. Esta es la rendición de cuentas que se necesitaba para tomar medidas. Aquí no podemos seguir poniéndonos ventas y viviendo como Alicia en el país de las maravillas que aquí nada está pasando. Ya no hay nada de problema. Y por eso le pido, yo sé que el gobierno nacional está haciendo seguimiento a este polo, y le pido a las organizaciones de control de la fiscalía y queremos ver cuáles son los resultados. Porque es inconcebible que se estén muriendo las personas con falta de atención, habiendo advertido y habiendo hecho llamados de atención y que no se hayan tomado los correntinos que tenían que tomar. Entonces, le pido a usted, delegada de la ministra de protección, que este caso se lo lleve concretamente porque resulta agarrado, perverso, que después de haberlo dicho, después de haberlo evidenciado, hoy estamos imputándonos con esa situación. Y después salimos a la pregunta y salimos a decir qué tristeza, pero es que la tristeza no le devuelve la vida a las personas. Por eso, estamos en una situación gravísima, todos los pacientes, entonces, en vez de estar en sus casas, en sus trabajos, en sus clientes, terminaron en los hospitales de emergencias porque estamos siendo atendidos por una crisis que nos hizo hospitalizar. Los organismos distritales de salud, con su mejor buena voluntad, no interesa, asumimos lo que se está por hacer de todo y lo pagamos a través de los financieros de salud. No hay problema. Pero el problema está en que ese paciente tiene que empezar a vivir todo un campaño, si ustedes ven, en esa situación. Cuando le diría que esto se lo damos aquí, aquello se lo damos allá, la hija con necesidad está en otro lado, las terapias en otro lado, allí no hay que empezar a ir a la enfermedad. Así se provoca, también es la relación médico-paciente, tan importante la recuperación de la salud del ser humano, ¿cuánto más? Un foro muy interesante donde las regiones, las instituciones, los gremios y sobre todo el Congreso de la República se está pronunciando acerca de la efectividad del nuevo POS. Y lo que estamos diciendo es que puede haber un POS excelente, completo, anhelado, deseado, pero si este no llena las expectativas de todas las regiones del país, de todos los actores de la salud, simplemente seguirá siendo incompleto. Haber tenido la oportunidad de participar en este foro ha sido muy grato para el departamento, para el departamento del Tolima, ya que tuvimos la oportunidad de denunciar públicamente las irregularidades que se están presentando en todas y cada una de las instituciones de nuestro departamento, cada uno de los hospitales de primer nivel, hospitales de segundo nivel, hospitales de tercer nivel, hospital Federico Lleras, a costa la situación que se está presentando con los pacientes, la poca aplicación que ha tenido el nuevo POS, por eso decimos que no se puede cortar con la misma tijera, eso es un riesgo altísimo que termina deprimiendo más la salud, en este caso los ibaguereños y de los tolimenses. Y también tuve la oportunidad de públicamente dar a conocer la situación crítica de los profesionales de la salud en el Tolima, como las contrataciones están siendo de forma irregular, como se les está dolando 5, 6, 7 meses a algunas personas, auxiliares de enfermería, profesionales, médicos, enfermeras, en todo ámbito de la salud. ...espacio de discusión sobre los temas principales del sistema de salud, es importante que movimientos como el Movimiento Mira tengan la oportunidad de dar a conocer y de escuchar los diferentes puntos de vista que tienen los actores sobre el sistema de salud. ...encuentro como una valiosa oportunidad que todos los actores estamos de acuerdo en que el sistema necesita cambios, cambios estructurales en que el POS que se dio no es la solución a los problemas de salud, que se debe seguir avanzando y se debe buscar una salud de calidad para todos los colombianos. Que es muy importante, quizás una de las medidas audaces y necesarias que realizó el gobierno central era la actualización del POS, pero necesariamente lo que se ha quedado evidenciado es que no solucionó de fondo los problemas estructurales de la salud, sino que necesariamente requiere el ajuste de otro tipo de medidas y mirar a largo plazo, estamos a mitad de camino con esto.